¡Pórtate bien, Dramaría! ¡Sí, mamá! ¡Dios! ¡Hola, Dramaría! ¿Tú también vas a campamento? ¡Sí! ¡No me digas que tú también vas! ¡Sí! ¡Fue mi regalo de cumpleaños! ¡Ay! ¡Este va a ser un fin de semana muy largo! ¡Rico vs. pobre! ¡Versión campamento! ¡Bienvenidos al campamento El Doble Filo! ¡Voy a pasear lista de los huéspedes VIP! ¡Si oyen su nombre, por favor, vengan conmigo! ¡Marcelo! ¡No me digas que también estás en el área VIP! ¿VIP? ¿Ojalá yo? ¡Menos mal! ¡No todo está perdido! ¡Manuela! ¡Y por último, Memín! ¡Síganme que les espera un masaje relajante para botar el estrés del viaje! ¡Eh! ¿A dónde crees que vas? ¡Creo que hubo un error, eh! ¡Mis padres pagaron por el paquete VIP del campamento! ¡Sí! ¡Y mi padre es Justin Bieber! ¡Muévete! ¡Que a ustedes les toca bajar los bultos del autobús! ¡Ahí te va! ¡Espero que haya disfrutado el masaje personalizado, señorito Memín! ¡Permítame darle un tour de su habitación! ¡Este es el jacuzzi de oro sólido con opción de hidromasajes! ¡El televisor es de 200 pulgadas con señal satelital y más de 1700 canales! ¡Y este es el ventanal panorámico con vista de 180 grados al bosque! ¡Si llegaste a necesitar algo, solo marque el cero en el teléfono y enseguida le atenderá, eh! ¡Bienvenidos a la cabaña 15! ¡Estas son las duchas comunales! ¡Este es el área de televisión! ¡Está atascada en el canal 3 y no tiene control remoto! ¡Y esta es la única ventana! ¡Les sugiero que no la abran porque entran culebras por aquí! Si necesitan algo, me llaman por este teléfono de hilo y lata ¡Pero ni se les ocurra llamarme después de las 7 que empiezo a ver Netflix! ¡Esto es inaudito! ¡Quiero hablar con la gerente inmediatamente! ¡Eh! ¡Sígueme! La gerente general no está en este momento, yo soy la directora del campamento ¡Pues me tendrá que resolver usted! ¡Exijo que me cambie de habitación o se las verá con mis padres! ¡Ah! ¿Quieres que te cambie de habitación? ¡No hay ningún problema! ¡Bartolo! ¡Llévala a la Villa 17! ¡A la 17! ¡Cómo no, directora! ¡Sígueme, señorita! ¡Villa! ¡Así me gusta! ¡Aquí tiene su palacio, princesa! ¡Y a los 30 segundos, rotan su malvavisco para conseguir una cocción perfecta! ¡Sansi, me llamo el loco! ¡Qué frío! ¡Una fogata no es suficiente para tanta gente! ¡Apretújense, que no hay más leña! ¡Aquí tienen su malvavisco! ¡Juren el paso, que quiero llegar hoy! ¿Cómo pretende que vayamos rápido con estas botas que nos prestaron? ¡Son viejísimas! ¡Me quedan apretadas! ¡Apestan! ¡Y lo peor de todo, están húmedas por dentro! ¡Ay! ¿Y ahora qué le pasó a la princesa? ¡Se me rompió una bota! ¡No puedo seguir caminando así! ¡Si Frodo llegó a Mordor caminando descalzo, tú puedes subir una lomita con una sola bota! ¡Ay, me segundo! ¡Sí, señorito Memín! ¿Puede parar un momento para descansar las nalgas? ¡Cómo no! ¡Así aprovecho y saco su refrigerio! ¡Ay, mamacita, no! ¡Ya se acerca la hora del almuerzo y el tema de hoy es comes lo que pesques! Tome cada uno una caña de pescar y síganme. Los VIP pescarán de este lado y los demás de este lado. ¡Buena suerte! ¡Qué asquerosidad! ¡No ha llegado la gerente todavía! ¡No! ¡Quieres esperarla para comer! ¿En cuánto tiempo llega? No sé, puede ser una hora, tal vez ocho... ¡Si chanclas! ¡Creo que atrapé uno! ¡Vamos, tú puedes! ¡A la más duro! ¡Guau! ¡Pescaste uno talla 39! ¡Tire su línea aquí, señorito Memín y me dicen que es un lugar excelente para pescar! ¡VIP en posición! ¡Proceder a cambio de carnada! ¡Chanclas! ¡Creo que atrapé uno! ¡Vamos! ¡Usted puede! ¡Hale más duro! ¡Lo tengo! ¡Es usted tan experto pescador que lo sacó filetreado y todo! ¡Envía tu fanart de los personajes de Jajahawai a contacto arroba babymedia.com para que tengas un chance de que aparezcan en uno de mis videos! ¡Ahora una rica ducha! ¡Ciri, pon música relajante! ¡Ciri, pon la ducha a 37 grados Celsius! ¡Ah! ¡Esta es la buena vida! ¡Señorito Memín! ¡Aquí le dejé a usted de la tarde y galletas de macadamia! ¡Corrección! ¡Esta sí es la buena vida! ¡Uy! ¡Qué fría está! ¡Pero la verdad provoca con este calor! ¡Además, en esas duchas comunales no me baño ni loca! Bueno, aprovecho que no hay nadie y me baño rapidito, pompis, al aire. ¡A pesar de todo, eso no está nada mal! ¡Eh! ¡Zompe! ¡Alimaña rastrera! ¡Ahora cómo regreso al campamento! Bueno, tengo una idea. ¡Miren para otro lado! ¡Solo tengo que llegar a la cabaña sin que nadie me vea! ¡Miren! ¡Está encuerada! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Está disfrutando el paseo, señorino? Sí, ya, ¿cómo? Aunque tengo un poco de hambre. En la neverita que está a sus pies se encontrará una tabla de quesos y uvas. ¡Gracias! ¡Está todo riquísimo! ¡Oh! ¡Estoy para servirle, señorino! ¡Oh, sole! ¡Oh, sole mío! ¡Está pronto a ti! ¡Está pronto a ti! ¿Estás seguro de que esto no es peligroso? ¿Crees que somos tontos o qué? ¡Claro que es seguro! Siempre y cuando no te vayas por la derecha está todo bien. ¿Cómo? ¿Qué dijo? ¡No lo escuché! ¡Claro que! ¡Otra rica noche de sueño! ¡Estas almohadas son celestiales! ¡Buenos días, señorito Memín! ¡El desayuno está servido! ¡El menú de hoy es huevos pochados con tostadas francesas y tocineta de los Alpes suizos! ¡Ya mismo me lo devoro! ¡Esperen! ¡No se baje de la cama! ¿Por qué? ¡Porque el piso está frío! ¡No olvides sus pantuflas! ¡Ah! ¡Y por fin pude dormir! ¡Esta almohada sí que me acomodó anoche! ¡Qué suave! ¡Qué le pinta! ¡Pero no va a quedarse en la cama! ¡Ay! ¡Qué asco! ¡El desayuno ya está servido en el comedor! ¡El menú de hoy es avena de la que sobró ayer! ¡Ay! ¡Avena otra vez! ¡Espera! ¡No te bajes de la cama! ¿Por qué? ¡Porque el piso está lleno de excremento de rata! ¡Yo que tú me pongo las botas! ¡Ya estuvo! ¡Exijo hablar con la gerente ya mismo y no acepto excusas! ¿En qué puedo ayudarle, jovencilla? ¿Y dónde estaba usted metida todo este tiempo? ¡Tengo dos días pasándole de caer! ¡Bien! Estaba haciendo unas diligencias personales, jovencilla, pero ya estoy aquí. ¿Y cuál es el problema? ¡Mis padres pagaron por el paquete VIP Plus Ultra y me tienen durmiendo en un chiquero! ¡Eso es imposible! ¡Yo nunca he cometido un error! ¡Bueno, eh! ¡Pero voy a confiar en tu palabra! ¡Bartolo, llévala inmediatamente a la suite presidencial! ¡Aleluya! ¡Ahora sí! ¡Se pone buena la cosa! ¡Hogar dulce! ¡Hogar! Bueno, ya llegó el autobús que nos llevará de regreso. ¡No! Haz clic en este video para que veas el día en que Memín se volvió rico y dramaría pobre. ¡Hasta la vista, baby!